Yo soy el hermano Marcial Gamboa Valencia, misionero claretiano, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Riosucio y la Niña María del Carmen de Dariel. El Darien Chocuano está ubicado al norte de Colombia, en la región del Darien Chocuano, ubicando toda la franja de frontera con Panamá en la cuenca del río del majestuoso río Atrato, por donde hace 100 años llegaron los misioneros claretianos a este gran y vasto territorio que les ha asignado el Papa para unirlo a la misión universal. Allí, por esa cuenca, ingresaron muchos claretianos de España a anunciar el Evangelio y a denunciar la realidad de una región y de un vasto territorio que necesitaba ansio de la palabra de Dios, del conocimiento, de un anuncio de Jesús vivo y misericordioso en el territorio con población negra e indígena y mestizo. Quienes hacían muchísimos años convivían y vivían en ese territorio como seres humanos que querían tener el Evangelio de la vida. Hoy la presencia de los misioneros claretianos más de 100 años en la ribera de Río Atrato ha sido el trabajar conjunto, trabajar en la misión compartidas con hombres y mujeres, líderes y lideresas, y destacando la presencia de las mujeres en la misión. Hoy los misioneros claretianos, hace 100 años que llegaron aquí, no se retomaron, no retomaron sino que se encontraron con una cultura y una expresión ancestral de pueblo negro indígena donde entran a fortalecer ese carisma claretiano e infundirlo en miles y miles de mujeres que han acompañado la misión. El papel de los claretianos ha sido animar, fortalecer y entregar un anuncio a los pueblos y en especial a las mujeres. ¿Cómo hemos construido esa buena relación entre hombres y mujeres tratando que el Evangelio y el anuncio de ese Evangelio de Jesús sea el centro que nos motiva a compartir la misión? Y sabemos que la mujer ha sido aquella catequista, aquella que no solo se ha quedado como catequista, sino que se ha formado, aquella que se formó para docente, aquella que se formó para otras expresiones profesionales en la vida y que los misioneros claretianos hoy apoyamos y seguimos impulsando que la mujer se forme en la competencia de un país, que no se quede como esa mujer del medio a trato, sino que pueda salir del medio a trato, salir del medio a trato a trabajar con su pueblo, pero también a profesionalizarse con el pueblo, que se sientan que son madres, hermanas, pero que tienen una capacidad profesional al servicio de la humanidad de este país, Colombia, pero también que sirvan al medio bajo a trato. Dice, resaltamos la experiencia de los colegios como el Colegio Rural Claret, que hizo dar un paso más a muchas madres, cabezas de familia, en medio del conflicto participaron, se formaron e hicieron parte de la construcción. Destacamos la presencia de las ceglares claretianas, cómo se formaron, cómo construyeron camino de construcción de paz y se formaron al servicio del pueblo chucuano. Y destacamos la labor de la red de economía solidaria, donde las mujeres hoy son empresarias al servicio de las asociaciones de mujeres que han emprendido desafíos en economía solidaria y alternativa. Creo que desde Proclade seguimos fortaleciendo esa voz de las mujeres en economía solidaria. Queda para destacar que desde los misioneros claretianos hemos apoyado a que la mujer sea profesional, a que la mujer se enfrente a procesos sostenibles y que la mujer se enfrente a realidades de la alta sociedad. Y con ellos hemos tenido, por ejemplo, a la autora Zulia Mena, senadora y representante a la Cámara por Comunidad Negra, salía del río Munguidó y salió, se hizo ceglar claretiana en los años 80, sirvió a los claretianos en el medio atrato y llegó a construir país. Y con ello a muchísimas claretianas que hoy construyen, ayudan a construir país en construcción de paz territorial, formadas, acompañada y construyendo territorio desde los misioneros claretianos al servicio de la moción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!